¡Hola de nuevo a todos! Soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy volvemos de nuevo con revisión. Revisión hoy de un kit, un kit completo compuesto por mod y clarinizador. Hablamos del Bad Kit de OBS. Este kit en principio no sería más que uno de esos tantos que salen prácticamente a diario, sobre todo de mano de fabricantes chinos y nos tienen bombardeado con ello. Pero en esta ocasión tiene una gran novedad este kit y es que por primera vez OBS ha sacado un mod, un mod electrónico. OBS siempre lo hemos conocido por su fabricación de tanques reparables, incluso también tanques con claromizadores con resistencia comercial y atos de dripeo, pero nunca antes había sacado un mod. Así que en este vídeo nos vamos a centrar específicamente en el mod. Vamos a enseñar también el claromizador, ya que viene incluido en el kit por si lo compráis en este formato, pero vamos a ir más que nada hacia el mod, a ver si esta entrada en el mundo de los mod electrónicos de OBS ha sido con buen pie. Así que no perdamos mucho más el tiempo por aquí, vamos para la mesa y os lo enseño en detalle. Venga, os espero. Pues ya estamos por aquí abajo para ver este Bad Kit de OBS. Por fuera, como siempre, una presentación en la que veis bastantes cosas y demás. Yo no me paro demasiado en esto, así que vamos a lo que hay dentro. Y abriendo la cajita nos encontramos un montón de cosas en el interior. Vamos a ver qué es lo que viene contenido en el paquete. Un manual bastante completo que solo nos viene en inglés, con bastantes aplicaciones del dispositivo de funcionamiento y también del claromizador. Una tarjetita de advertencia. Una cajita conteniendo el cable USB micro USB. El claromizador Damo Tank. Una resistencia extra, aparte de la que viene ya instalada. Una bolsita con tórica y un adaptador 510. Un pire de recambio. Y lo que va a ser la estrella de este vídeo, el Bad de OBS. Y vamos a echar un vistazo rápido al claromizador que viene incluido, ya que un claromizador no tiene demasiado misterio. Y es este Damo de OBS. Un claromizador, digamos, el estándar que suele venir incluido en este tipo de kits. Es un atomizador que además viene con algunas características típicas de OBS. Vamos a echarle un vistacillo y nos lo quitamos del medio. Por arriba viene con un drip que la verdad es que es bastante cómodo, está bastante bien. Y además, como veis, viene por aquí aislando también para evitar que nos podamos quemar con la parte superior metálica del claromizador. Eso siempre es de agradecer. Esta pieza se quita y como veis aquí tiene una apertura que puede parecer que es 510, pero no lo es. Esto es un poco más grande que un 510. Por eso nos viene un adaptador incluido. Pero tampoco es 810. La verdad es que esto es una cosa que no he entendido muy bien porque no han hecho algo que se ciña a alguno de los estándar que tenemos hoy día. Pero bueno, así por la parte de arriba terminamos de verlo y pasamos a la zona de recarga. Como veis, si vais girando, hay un momento en el que os encontráis una muestecita. Aquí está. Si abrís, tirando para arriba de la tapa, se abre la ventana de rellenado típica de OBS. Un sistema que a mí me gusta mucho, que es muy cómodo, muy rápido de acceso. Y como veis, una apertura bastante grande para rellenar ningún tipo de problema por ahí. Además, a diferencia de otros tanques de OBS, esta pieza tiene tope en los lados, lo que nos permite dar vueltas y aflojar. Y podemos sacar la parte de arriba sin que nos dé vuelta esta tapa de aquí. En el Krius 2, por ejemplo, esto da vueltas y hay que sujetar un poco más. Como vemos, para terminar la parte de arriba, vemos que trae una chimenea con un caudal bastante grande. Digamos también el estándar de este tipo de claromizadores que incluye OBS o Smog o estas marcas. Aquí ya podemos sacar el Pyrex, un Pyrex normal y corriente. Y tenemos el acceso a la resistencia, o sea, un claromizador típico y normal. La resistencia va a rosca. Esta es la que yo he estado utilizando. Como veis, esta está usada. Tengo la otra sin usar. Vienen dos incluidas. Esta, que es una 0.4 y nos recomiendan unas potencias de vapeo inferiores, que es la que yo he utilizado. Y esta otra, que como veis, es un poco más grande de diámetro. Las roscas son iguales, pero es un poco más grande de diámetro por aquí. Porque trae tres núcleos de resistencia por ahí. Y nos trae una unión inferior de 0.2 y es para una potencia más alta. Y terminamos de ver la parte inferior, donde vemos esta goma en la que asienta el Pyrex. Aquí iría la zona de la rosca de la resistencia. Esa zona de abajo, que sería el polo de contacto con la resistencia. Y dos entradas de aire, una en cada lado, con un tamaño bastante grande. Y por la parte inferior, como veis, un polo pequeñito aquí en el centro, que sobresale un poquito, no sobresale demasiado. Y unas inscripciones diseñadas por OBS y las típicas de rigor de la Comunidad Europea y todas estas cosas. Y lo he vuelto a montar. Aquí ya puedo ajustar la regulación de aire. Una regulación de aire que va bastante firme, va bastante durita, no se va a mover ni por casualidad. Y vamos a proceder ya a rellenarlo. Y lo dejamos preparado para probarlo. Y para el relleno, como hemos dicho antes, tiramos para arriba. Y por aquí podemos rellenar con lo que queramos. Con cualquier tipo de botella de esta de pico de aguja, con pipeta, con lo que queramos. La verdad es que la recarga de este atomizador, de este claromizador, es bastante cómoda. Y terminado de rellenar, una capacidad bastante grande de 5 mililitros. Y acordaros que yo ya tengo esta resistencia en uso. Pero si es una resistencia nueva, acordaros de poner antes unas gotas en el algodón para que se sature previamente antes de llenar. O si lo llenáis, dejadlo reposar durante un buen tiempo, al menos 10 minutillos, para que se empape bien todo el algodón. Si pulsáis sin antes haberlo dejado que se empape todo el algodón de la resistencia, vais a quemarla y ese sabor no se lo va a quitar ya nunca. Y aquí vemos la estrella principal de este kit y la novedad de ser el primer mod fabricado por OBS. Vamos a echarle un vistacillo por todos lados. Y antes de nada, vamos a empezar con unas dimensiones, como vemos, de largo unos 89 milímetros de largo, 32 milímetros y medio de grosor y una anchura de casi 46 milímetros. Y como veis, un peso de 186 gramos. Es un mod bastante contundente. Y vamos a empezar por arriba, viendo que tenemos una parte superior que es totalmente plana, con un cabezal de acero, que la verdad es que da bastante confianza. Esto se ve bastante sólido. Pero como vemos, también no es de estos que cubren todo lo que es la circunferencia, donde después va a apoyar el atomizador. Es una plataforma de metal un poco más pequeña. Y además, aquí no lo vais a ver, pero viene un pelín elevada. Son como unas decimillas de milímetros, muy poco. Pero, si soy fanático de la integración, los atomizadores van a pegar en la zona de metal, pero van a volar un poco sobre esta parte de aquí arriba. Lo cual también evita que se nos arañe y se nos estropee esta zona pintada. Trae un polo con baño dorado, que la verdad no me gusta demasiado el muelle que tiene. Tiene un recorrido un poquito corto y con un muelle un poquito blando. Me hubiera gustado que ese pin fuera, además, un pin un poco más grande. Algo más sólido y un poco más contundente, más duro. Pasamos a la parte frontal, donde vemos aquí la marca OBS. Esta zona de aquí y esta de aquí, que son una zona con LED de colores. La zona de la pantalla, botones de subir y bajar y el puerto USB. Por este lado, el botón de disparo. Un botón de disparo que el botón en sí es una auténtica maravilla. Está fabricado muy, muy bien. Tiene un tacto chulísimo. Es un botón de metal que sobresale en los justos. Lo veo muy bien. El problema es que es un poco duro. Es un poco duro y además, para mi gusto, cliquea quizás demasiado. Estos de aquí delante son más suavecitos y demás, pero este es duro y no sé. Me hubiese gustado que fuera un poquito más suave. La verdad es que con el uso se ha ido ablandando un poquito, pero al principio era excesivamente duro y todavía lo es. Por este lado de aquí no tenemos nada. Por la espalda solo tenemos aquí estas rejillas de salida de ventilación o ventilación del mod. Y por la parte inferior, los marcajes habituales. La zona de la tapa de las baterías, como veis, tiene una hendidura aquí y otra aquí. Simplemente metiendo una uña, abrimos el compartimento de batería. Como vemos, todo perfectamente indicado. Trae cuatro polos, que los cuatro tienen muelle. También vemos que la fijación de la tapa es mediante cuatro imanes en el cuerpo. Y también trae esta cintita, que es un poquito corta. Y la verdad es que sirve solo para sacar una de las baterías. La ponemos a un lado o la ponemos a otro y no sirve para sacar una. La otra después, una vez que la hemos sacado, podemos sacarla por el hueco que queda. Y aquí veis la parte interior de la tapa, que como veis tiene aquí estas rejillas que veamos por el exterior. La verdad es que está bastante bien realizada esta tapa. Además es pesada. Se ve que es una pieza bastante bien hecha. Ahora, vamos a aprovechar ya y ponemos unas baterías. Y en el momento que metemos la segunda, aquí vemos como se enciende, OBS, una serie de luces, BAT. Y pasamos a la pantalla del menú. Vamos a pararnos un poquito en el tema de la tapa. La tapa la ponemos y cierra bien. Cuando me llegó, al cogerlo en la mano, se movía un poquito. Yo notaba un poquito de movimiento en la mano. Y eso es una cosa que a mí me desquicia. No soporto tener un cacharro en la mano, que yo note que se mueve un poco la tapa. Que lo sepáis que esta se movía un poquito, no era demasiado. De hecho, si hacía así, se movía solo un poco. Pero es de esto que se siente en la mano. Que cuando estabas apretando, además, como el botón es duro, que había que apretar fuerte, yo notaba un poco de movimiento. Y eso no me ha gustado demasiado. No obstante, yo la arreglé. Así que con esa reparación que le hice, que la hice ni más ni menos que colocándola sobre una superficie dura, sobre un papel, para no estropear estas dos rayitas que trae aquí. Que son las que hacen el ajuste. Y le apreté en la zona de en medio. De manera que se abrió un poco y ya ajusta perfectamente. Ya no se mueve nada. Y perfecto. Vamos a enroscarle el claromizador. Para que no nos esté diciendo ese mensaje de que no hay atomizador todo el rato. Y como veis, en el momento que conectamos algo, ya nos está preguntando por una nueva resistencia. Y antes de pasar al menú, vamos a ver las combinaciones de teclas de las que dispone este mod. Si pulsamos 5 veces el botón de disparo, el mod se bloquea. Como veis, ahí sale un candado y está bloqueado. 5 veces lo desbloqueamos. Si pulsamos el botón de disparo y cualquiera de estos dos botones, accedemos a este menú para el tema de la salida. La potencia de salida. Suave, normal o fuerte. Y esos son todos los atajos y combinaciones de teclas que tenemos. Vamos a pasar a ver rápidamente el menú. Y antes de entrar a ver las funciones, vamos a verlo mostrado en la pantalla. Una pantalla que se ve bien. Podría ser un pelín más brillante, pero se ve bien. Yo ahora mismo la tengo a tope, tiene ajuste de brillo, está a tope. Y en la calle a pleno sol puede ser un poquito oscurilla, pero únicamente en esas condiciones. Por lo normal se ve bien. Aquí vemos la potencia, el perfil de salida, que tendremos una S, una N o una H de soft, normal o hard. Voltaje y resistencia del atomizador que hemos conectado. El voltaje solo se muestra cuando estamos pulsando. Al igual que el amperaje que tenemos ahí, que solo se ve cuando estamos pulsando. Ese 0 que veis ahí es una especie de contador de caladas que tiene este dispositivo, pero que no es un contador como tal. Ahora lo veremos. Y aquí abajo nos pone el tiempo que ha durado la calada. Y aquí abajo, en dos barras independientes, vemos el nivel de carga de la batería. Para acceder al menú, tenemos que darle tres veces al botón de disparo y ya vamos navegando por los distintos menús. Para movernos por ello, podemos ir dándole pulsaciones cortas al botón de disparo o podemos darle a estos botones pequeños para un lado o para otro e ir moviéndonos entre los distintos campos que tiene este menú. Al entrar en los menús, lo primero que nos encontramos es el menú de la luz, los LED que trae este dispositivo. Dejando pulsado, accedemos a ese menú. Y ahora vamos dando pulsaciones cortas y nos vamos moviendo por los distintos submenús que hay dentro. En el primero, que se encienda cuando apretamos el botón. Otra que no se encienda nunca y otra que se encienda siempre. En cualquiera de ellas, por ejemplo, va a poner cuando se apriete el botón. Apretamos, dejamos pulsado el botón de disparo y seleccionamos. Y ahora, dándole aquí, vamos viendo los distintos colores. Tiene bastantes colores y también un rollo así, random o efecto así de tipo discoteca. Podemos elegir el que quiera. Pues vamos a poner ese tipo random o colorful. Este, vamos a elegirlo. Y volvemos otra vez a la pantalla de inicio. El siguiente menú es el menú mode. En el que si entramos, tendremos el modo de salida en potencia o el modo de salida de control de temperatura. No vamos a entrar en detalle del control de temperatura porque la verdad es que creo que no hay mucha gente que lo utilice. Pero yo siempre lo tengo aquí en el modo de vatio. En el momento que entramos, ya nos pregunta el perfil de salida que queremos. Como os digo, también podéis navegar con estos botoncitos. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, en normal. No obstante, para los que uséis el control de temperatura, deciros que os deja la opción de elegir el material. Y además, también os da la opción de elegir potencia. Es de esos que podemos utilizar el control de temperatura y además establecer una potencia. Eso es bastante interesante para la gente que utiliza este tipo de vapeo. El siguiente menú es este de Pubs, de control de, digamos, de caladas. No es un contador de caladas, es un limitador de caladas. De manera que si vosotros establecéis, por ejemplo, 100 caladas, aquí, en este numerito de aquí, os pondrá 100. Y cada vez que hagáis una pulsación, os irá haciendo una cuenta atrás. De manera que cuando lleguéis a cero, el mod se bloquea. Es una cosa un tanto extraña, no es un contador que es lo que estamos más acostumbrados. Y en el menú settings, entrando, nos pide el tiempo de que está encendida la pantalla. Tenemos el contraste, que lo podemos establecer, yo lo tengo ahora mismo al tope. Y resetear, lo que es ponerlo todo a valores de fábrica. En la pantalla está de screen time, si dejamos pulsado, podemos poner si queremos que tenga modo steel o no. Y una vez que lo hemos seleccionado, el tiempo que queramos que esté la pantalla encendida. Tiene un máximo de 2 minutos y lo podemos bajar hasta el tiempo que queramos. Yo en este caso lo voy a poner ahí en 20 segundos. Y como última de las opciones, esto de power, en el que lo podemos, digamos, apagar o reiniciar. Pues esto lo ha visto. Por aquí abajo hemos visto ya de cerca el DamoTank y el Bad Mod de OBS. Aquí veis una imagen de cómo queda el conjunto del kit de clarinizador con mod. La verdad que queda bastante chulo. La verdad que a mí me ha gustado bastante como kit. Aunque yo no sea un muy amigo de los clarinizadores. Vamos por arriba y sacamos unas conclusiones. Pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Ya hemos visto de cerca el DamoTank y el Bad Mod de OBS. Y os voy a dar brevemente mi opinión sobre este kit. Vamos a empezar por el clarinizador. Nos lo quitamos rápido de en medio. Y vamos a lo que yo creo que es más importante, que es el mod. Respecto al clarinizador, me parece que trae un drip bastante cómodo. Nos da esa opción de tener un adaptador 510 y poner un 510 de nuestro gusto. Y no me ha gustado eso de que no sea compatible con drip 810. Lo podrían haber hecho este drip 810. Y si os gusta un drip 810 de vuestra elección, lo podríais colocar aquí. Pero bueno, eso digamos que en un clarinizador no lo veo tampoco algo tan importante. El sistema de recarga, muy cómodo, el típico de OBS. Muy bien, funciona a la mil maravillas. Una buena capacidad de 5 mililitros. Y una regulación de aire que como os he dicho es un poco dura. Pero no se mueve en absoluto. Queda bastante firme. De las resistencias que vienen incluidas, yo solo he utilizado la que trae los niajes más altos. La de 0,4. Ya que no me gusta moverme a las potencias que pide la otra resistencia. Instale esta que es para menos potencia. Y la estoy utilizando en torno a 45W o por ahí. Que por ahí me siento bastante cómodo con ella. Deciros además que estas resistencias son intercambiables con unas de Smog y otras de otras marcas. Parece que los fabricantes chinos se están poniendo más o menos de acuerdo. Para hacer más o menos estandarizada su resistencia. Sé que son compatibles con una resistencia de Smog. No sé, yo la verdad es que de claromizadores no soy usuario de ellos. Y tampoco voy a poder dar unas impresiones fiables sobre este claromizador. Y tampoco conozco al 100% esa compatibilidad. Pero sé que las hay de Smog y creo que puede ser también de Vapores. Así que si queréis un poco más de información sobre eso. Buscad en otros canales de revisiones sobre este claromizador. Este DamoTank de OBS. Porque a lo mejor hay otros revisores que tengan más experiencia con este tipo de claromizadores. Os pueden dar un poco más de información. Pues como os he dicho, lo tengo puesto a 45W. Vamos a dar un par de caladas de la manera que yo lo he estado utilizando. Con esta potencia y la resistencia de 0.4. La verdad es que, como os digo, no soy demasiado usuario de claromizadores. Pero este en particular no me ha degustado demasiado. Sobre todo con esta resistencia. Ya que muchos de estos claromizadores, para mi gusto, pecan de traer resistencias demasiado bajas. Y hay que manejarlo a potencia muy alta. Este incluye esta opción de esta 0.4 que se mueve bien en el entorno de los 40-50W. Que es donde yo lo suelo vapear. Y la verdad es que me he sentido bastante cómodo con ella. El sabor, dentro de lo que son las resistencias de claromizadores, no está mal. El sabor es bueno. El drenaje va también bien. Nunca me ha dado sabor a quemar, incluso en caladas seguidas. Las resistencias en sí están, me parecen, bien fabricadas. Por lo menos esta. La otra, la verdad, no la he probado porque no es de mi estilo. Así que el claromizador me parece que es bastante correcto. Este TAMOTAN es bastante correcto. Y me parece un claromizador, dentro de los estándares que hay en este tipo de kits, que está bastante bien. Trae una pintura mate, que también es muy bonito. Y la verdad es que no me ha dado ningún problema de nada. Así que vamos a dejar ya de lado el claromizador. Y vamos a pasar a la estrella de este vídeo. El mod. Un mod que, en general, os tengo que decir que he tenido un poquito de sentimiento encontrado con él. Primero, es un mod que estéticamente me parece que es muy bonito. Es un mod que me gusta mucho. Me llamó mucho la atención cuando lo vi la primera vez en foto. Es un mod que tiene un diseño que la verdad es que me gustó bastante. Ya que no es de esos diseños extrafalarios que se ven últimamente de algunas marcas, que son demasiado, no sé, demasiado llamativos. No me gustan tanto. También incluye este tema de las leds de colores, que también están incluyendo ese tipo de mod tan extravagantes, como comento. Pero, la verdad, lo han hecho de una manera un poco más discreta. Tiene esos leds aquí incorporados, como veis, pero son más discretos. No son tan grandes, ni ocupan todo el cuerpo del mod, ni nada de eso. Estéticamente, me ha gustado mucho. La pintura, esta en particular, negra mate, es muy bonito. Me ha gustado también mucho. Y no la veo de mala calidad. El mod no se me ha rayado por ningún sitio. Llevo usándolo unos 12 días. No se me ha rayado por ningún sitio. Incluso, ayer, me pegó un buen leñazo en el suelo. Y dio aquí en una esquina. Y la verdad es que prácticamente ni se ha marcado. Y pegó una buena leche. No he notado demasiada rayadura, ni nada. El único sitio donde he notado que se ha rayado un poquito, ha sido la zona del plástico de la pantalla. Pero eso es bastante habitual. Es una zona que es fácil que se raye. Pero digo lo de los sentimientos encontrados, porque ha habido un par de cosas que no me han gustado. Una de ellas ha sido el tema del pin, que es un pin que lo veo demasiado poco sólido. El pin central no lo veo del todo sólido. Incluso me ha dado algunos problemas de conexión con algunos atomizadores. Algunos atomizadores que el pin no ha sido tan largo, no entran lo suficiente, no hacen una buena presión, ya que el muelle de ese pin tampoco es demasiado fuerte. Y me ha dado algunos errores de lectura de ovnio y cosas de este estilo. Pero en general, con la mayoría de atomizadores me ha ido bien. Únicamente con los que lo traen más corto. Y por terminar con la zona del cabezal, eso que os he dicho de que no cubra todo lo que es la base del atomizador, hace que vuele un poquito por los lados. Yo soy fanático de la integración. En este caso no me molesta demasiado porque la verdad es que no se ve mucho, es solo una décima de milímetro. Pero podrían haber hecho esa plataforma que ocupara toda la base del atomizador, que daría un aspecto más sólido, una conexión más firme y también taparía esa pequeña grieta. No obstante, todo queda pegadito con esa plataforma metálica y queda perfectamente. Y luego el tema de la tapa. La tapa, como os he comentado, tenía un pequeño movimiento. Yo la arreglé el primer día porque no lo aguantaba sentir que se movía en la mano. Lo arreglé, como os he dicho, haciendo aquí presión en la parte central contra el suelo y se ha arreglado. Ha quedado perfecta y ahora integra muy bien. Todo agarra perfecto, los imanes agarran bien y no se mueve en absoluto. El botón, que es un botón excelente, se ve que está fabricado con una calidad brutal, pero demasiado duro. Un pelín más blando no hubiera estado mal. Como os he dicho, se ha ablandado un poquito con el uso, pero se han pasado de duro. Lo pueden haber hecho un poquito más blando. Y la pantalla que incluye mucha información, pero la verdad es que no se ve del todo bien, bien del todo cuando estamos afuera a la luz. Podría haber sido un poquito más luminosa. La verdad es que todo en este mod tiene unas pequeñitas pegas, digámoslo así. Y por eso digo que he tenido sentimientos encontrados con él, porque es un mod que me gusta mucho estéticamente. Y que una vez que te acostumbras a la gruesa del botón, ajustas un poco la tapa y si no estás a pleno sol, todo va perfecto. Pero tiene en todas las partes unas pequeñas pegas. Hemos visto también lo del cabezal, que podría haber sido un poquito más sólido el pin, todo este tipo de cosas. Pero en general la verdad que el mod me parece que está bastante bien. Me ha gustado bastante. Así que vamos a hacer brevemente unos puntos positivos y negativos de este mod. Como punto negativo como tal, voy a poner lo del movimiento de la tapa. Una cosa que a mí no me gusta nada es que lo hagan los mods. También sé de gente que me han dicho que lo tienen para revisión y no se les mueve a ellos la tapa. En mi unidad sí lo hace. Vamos a ponerlo eso como un punto negativo, por lo menos en la unidad que me ha llegado a mí. Y ya luego el resto de puntos negativos no son puntos negativos tan graves. La parte del cabezal que hemos dicho, el tema del pin que podía ser un poco más sólido, la plataforma que podía ser un poco más grande, el botón que podía ser un poco más blando y la pantalla que podía ser un poco más brillante. La verdad es que son todo pequeñas pegas pero no llegan a ser puntos negativos como tal, ya que tampoco hacen al mod inoperativo ni tampoco influyen demasiado en el funcionamiento. Y vamos a pasar a los puntos positivos del mod. El mod en cuanto a estética, el diseño a mí me parece muy bonito. Me parece un mod que tiene un diseño bastante, bastante bonito. La zona por ejemplo que hemos visto del botón. El botón es una maravilla en cuanto a fabricación. Es una pieza metálica con un mecanizado exquisito, lo único que va un poco duro como hemos dicho. Pero la verdad es que el botón es un botón sobresaliente. Da una situación de mod de muchísima calidad gracias a ese botón. El tema de las luces, pues bueno, es simpático, lo tenemos ahí, lo podemos apagar, lo podemos encender. Yo la verdad es que no soy mucho de luces, pero como no son demasiado visibles, la verdad es que lo he estado usando durante todos estos días. Con las luces tampoco he encontrado que haya una diferencia muy grande en cuanto a duración de batería. Y lo he estado usando con las luces encendidas porque tampoco son demasiado cantosas. La pintura, en el tiempo que lo llevo usando, me lo he estado llevando al trabajo y todo esto durante 12 días. Y la verdad es que la pintura no está mostrando síntomas de desgaste. Como os he dicho, incluso se ha llevado un golpe y no se ha picado. Se ha machacado un poco, pero no se ha llegado a picar la pintura. Incluso por aquí abajo no se ha marcado nada. También tiene una cosa muy buena y es que, digamos, que la zona del cuerpo y esta zona de la tapa y la zona inferior son como piezas independientes. De manera que, incluso, aunque se estropee esta zona de abajo y esta zona de arriba, digamos que no se estropea lo que es la zona del mod. Arriba va a ser difícil que se estropee porque incluso los atomizadores no rozan con la parte superior. Pero en la parte inferior de posarlo y demás, parece que esto trae como una pintura distinta y un material distinto a lo que trae el cuerpo. Y parece más resistente que la propia pintura del mod. Por lo tanto, esto me parece que está bastante bien solucionado y ha sido una buena idea de diseño por parte de OBS. Y en cuanto a la electrónica y a los funcionamientos, los menús y lo que es toda la parte electrónica de este mod, la verdad es que está bastante bien. Me parece que la navegación por los menús es sencilla. Soy bastante intuitiva. No son menús demasiado enredesados. Tampoco nos da una gran cantidad de opciones. Pero me ha parecido una electrónica bastante competente. La gestión de baterías también ha sido buena. Y la salida de potencia y este tipo de aspectos también están bien. También tiene esa característica extraña del limitador de calada. Es una cosa que yo, la verdad es que no he visto muchas veces. En vez de un contador de calada, nos han puesto un limitador de calada. De hecho, no tiene contador de calada. Podemos poner la cantidad de caladas que queramos para un tiempo. Y cuando llegamos a cero, vas haciendo una cuenta atrás, cuando llegamos a cero se bloquea. Está bien. Eso puede estar bien para controlarnos cuánto vapeemos si estamos en modo chupe. Así que para ir terminando, os voy a decir que creo que este mod en particular es un mod que está bastante bien para ser la primera vez que OBS fabrica un mod electrónico. Me parece que tiene pequeñas cositas que pulir, pero en general es un mod totalmente funcional y que la verdad es que me ha gustado bastante. Tenéis que tener en cuenta un poco el peso, que es un poquito pesado. A mí eso me gusta. Me gusta que los mods me transmitan solidez en la mano y que tengan peso para yo notar ahí sustancia. Pero eso es, digamos, un detalle menor. Eso va en gusto. No lo he puesto ni en punto negativo ni en punto positivo. Aquí lo tenéis. La verdad es que me ha gustado bastante. El calonizador es un calonizador bastante resultón. Yo no soy usuario de ello. Pero la verdad es que no me ha disgustado el hecho de probarlo. Así que en líneas generales vamos a darle a este kit un buen aprobado. Hay puntos que pulir. OBS que seguirá trabajando en esto de los modos electrónicos. Imagino tienen algunas cositas ahí que pulir. Le intentaré decir los detalles que he visto que no han funcionado bien. Darles las gracias a OBS por habernos mandado al canal para revisión. Así que vamos a ir dejando el vídeo ya por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!